...que tiene que crecer para no hacerle caso a la nación, para no hacerle caso a Canal 7, para no hacerle caso a Amelia Rueda. ¿Por qué nosotros no podemos informarnos por nuestros propios medios? Y eso ha dado vuelta por todo el mundo, lo que ha pasado en México, maravilloso, las redes sociales tumbaron a Televisa y a TV Azteca. Y CNN, cuando usted ve CNN, usted lo que ve son un poco de mentiras, falsos positivos, ataques de bandera falsa. Y entonces, nosotros tenemos que aprender la lección. Y yo quiero decir que yo defiendo al vino, ¿verdad? Cuando la nación le ha atacado, yo le he dicho al vino, al vino, te están haciendo un gran favor. Al vino, al vino, es como si se asustaba yo, te están haciendo un gran favor, ¿me entiendan? Están haciendo lo que hicieron a don Pepe, y eso lo que hacen es crecer a la gente. Bueno, nosotros tenemos que entender que estamos en tiempos nuevos. Que vivimos elementos sumamente importantes. Y Carlos Andrés, le dijimos, desde que fuimos a la cárcel, Carlos Andrés, esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Para mi gusto, yo notaría a Andrés en una tarima, lo recorrería por la capital, gritando libertad. Y la gente dice, ¿quién va ahí? Carlos Andrés. ¿Y quién es Carlos Andrés? El que el presidente metió preso, y ahora está en libertad. Y entonces usted empieza a cambiar el curso de las cosas. Y lo llevaría a Guanacaste, y lo llevaría a la zona sur, y a la zona de San Carlos. Y que la gente empiece, la juventud empiece a ver que un joven valiente, trabajador, fue preso, y venció la mala fe, y ahora es un hombre libre. Y eso da más que mil explicaciones y que confedencias de él. Entonces a mí, yo lo veo y lo disfruto todos los días. Yo también. Y el día que fui, le contaba eso a los compañeros, y me dice, sí, como no son voces, que estás preso. Entonces le dije, sí, bueno, seguro que sí. Pero siempre llamo a Carlos Andrés y le digo, Carlos Andrés, fuerza, para adelante. Cada vez que usted va a dar una declaración, siéntase acompañado por la verdad, por la razón, y que Dios está con usted. Y eso lo hará fuerte, indestructible, porque nosotros estamos luchando contra las fuerzas del mal. Aquí hay fuerzas del mal. Aquí todo lo que tratan de montar desde Zapote es malinicencia. Y lo que tratan de arreglar ahí en Cuesta de Moras, peor. Y entonces nosotros tenemos que decirles, sin temor a las costarricenses, miren, aquí hay un eje del mal que está tratando de fregar a la gente buena. Y entonces nosotros necesitamos que usted nos ayude y acopiar la solidaridad. Así que, vean ustedes qué bonito. No teníamos almuerzo, ya los invitamos del movimiento cooperativo, que nos están esperando allá con almuerzo. ¿Ven ustedes? Muchas gracias.